La pena de muerte o pena capital en Estados Unidos data de la década de 1600, cuando los ingleses introdujeron el concepto en sus colonias tras llegar al Nuevo Mundo. En aquellos primeros años, la pena de muerte era aplicable para una variedad de delitos que eran muy menores. Robo de caballos, adulterio, delitos financieros, hurto. Ahora, por supuesto, se ha cambiado el uso de la pena de muerte solo para los delitos más graves, que son homicidios con agravantes especiales. La primera ejecución de la que se tiene registro fue la del capitán George Kendall en 1608 en el estado de Virginia. Estaba acusado de ser espía de España, un delito grave para la época. Cuatro años después, en 1612, se promulga la primera ley que establece la pena capital. Pero dejando a un lado los orígenes hoy día, y estamos hablando de más de cuatro siglos después, el concepto de pena de muerte parece para muchos algo del pasado, aunque está más vigente que nunca. De hecho, forma parte de la constitución del país, donde queda establecido que cada estado es responsable de los detalles de su aplicación. Por muchos años, las ejecuciones fueron aprobadas de acuerdo con las legislaciones locales, hasta que en 1972, la Corte Suprema de Estados Unidos determinó la ilegalidad de la pena capital, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Pero este fallo duró poco. En 1976 fue restablecida en varios estados. Y hubo muchas razones para ello, incluido el hecho que les parecía muy arbitraria. Nadie podía decir quién iba a recibir la pena de muerte o por qué, porque los jurados no tenían buena orientación sobre quién podría ser seleccionado para la pena de muerte o no. Y unos años más tarde, los estados regresaron a la Corte Suprema y revisaron sus estatutos, y la Corte Suprema dijo, está bien, ahora que han hecho algunos cambios y han implementado algunas protecciones adicionales, vamos a autorizar el regreso de la pena de muerte. Y ese es realmente el comienzo de lo que llamamos la era moderna de la pena de muerte. En la actualidad, en la Unión Americana, el Centro de Información sobre Pena de Muerte de Estados Unidos da cuenta de un total de 27 estados que contemplan la pena capital en su legislación. Además, también es aplicada por el gobierno federal y las Fuerzas Armadas, que están sujetos a un sistema separado de leyes y procedimientos. En los 23 estados restantes, más el Distrito de Columbia, esta pena ya ha sido abolida, siendo Wisconsin la primera entidad en hacerlo en 1853 y la más reciente Virginia en 2021. Podría pensarse que son varios los crímenes susceptibles a ser castigados con la pena capital, pero no, en líneas generales es solo uno, homicidio. En la mayoría de las ejecuciones que se han llevado a cabo desde 1976, los acusados habían matado directamente a la víctima. Sin embargo, hay casos en los que los ejecutados habían ordenado o contratado a otra persona para hacerlo. No todos los crímenes terribles, no todos los asesinatos pueden ser castigados con la pena de muerte. Tienen que tener algunas características especiales que lo hagan inusual, lo hagan lo peor de lo peor. Y esos son los crímenes que reservamos para la pena de muerte en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con otros crímenes como, por ejemplo, una violación? Históricamente, la pena de muerte también se ha aplicado en estos casos. Sin embargo, la Corte Suprema dictaminó que no era aplicable por la violación de un adulto si la víctima quedaba con vida. Algunos estados contemplan la posibilidad de la pena capital para otros crímenes más allá de los asesinatos, esto según consideraciones particulares. Señala el Centro de Información sobre Pena de Muerte aquí en Estados Unidos que desde 1976 ha habido un total de 1.583 ejecuciones. Los estados que destacan son Texas con casi 600, seguido de Oklahoma, Virginia y Florida. En Wyoming solo se ha aplicado una vez y fue en 1992. El año pasado solo hubo 5 estados que utilizaron la pena de muerte y solo hubo, esas son ejecuciones, y solo hubo 7 estados que impusieron nuevas sentencias de muerte. Entonces, nuevamente estamos hablando de una minoría muy pequeña de estados. Los métodos de ejecución permitidos en Estados Unidos son ahorcamiento, electrocución, cámara de gas, pelotón de fusilamiento, inyección letal y más recientemente la hipoxia con nitrógeno, un método utilizado una sola vez en la historia del país. Esto fue en el estado de Alabama. La Corte Suprema nunca ha declarado inconstitucional ninguno de estos métodos de ejecución, aunque sí lo han hecho algunos tribunales estatales. Por mucho, predomina la inyección letal, pero debido a la resistencia de los fabricantes de medicamentos a proporcionar los químicos que regularmente se usan en estas ampollas, algunas entidades permiten el uso de métodos alternativos, si no se puede aplicar la inyección letal o cualquiera de los métodos considerado como primario. Cifras de amnistía internacional señalan que en 55 naciones siguen aplicando la pena capital, nueve de ellas la consideran solo en casos de crímenes como homicidios múltiples o crímenes de guerra, y en 23 países, aunque está vigente, no ha sido aplicada en más de una década. ¿Y qué piensan los estadounidenses de este recurso? Bueno, un estudio del Centro de Investigaciones Pew determinó en 2021 que el 60% de los consultados estuvo a favor de la aplicación de la pena de muerte para los casos de condenados por asesinato, y el 78% admitió que se corre el riesgo de que personas inocentes puedan ser ejecutadas. ¡Gracias!